Señora con bebé en brazos, su niña también aquí, que están esperando. Señora, discúlpame, ¿estás esperando el colectivo? No, me voy a mi casa otra vez. ¿Estás tratando de...? No, me tenía que ir en IPS. ¿Ah, y no te pudiste ir? No, ya es tarde ya. ¿A qué hora saliste de tu casa? A las 5, por ahí, 5 y media. ¿Pudiste tener consulta programada? Tenía un análisis que hacer. ¿Y por qué no pudiste ir? No, ya va tarde ya, hasta las 7 no me iba a atender. ¿No te pudo subir al colectivo? No, me bajé nomás ya, porque decía, acá lo ya hacía ya en las 8, a las 9 ya en IPS. ¿Ah, ya estabas ya en el colectivo hoy? Sí, ya me bajé nomás de acá. ¿De dónde estás viniendo, señora? De Luque. ¿De Luque? ¿Qué parte de Luque estás? Tapu a mí. Tapu a mí. ¿Tiene que cruzar al otro carril? ¿Y tapu a mí hasta este...? Y acá lo que es más estrangado, no corre la fila. De allá estuve como una hora. ¿Una hora estuviste acá en esta...? Sí, hasta allá. ¿En lo que es solamente tapetú ya? Sí, solamente ahí. Ahí es lo que es estrangado. ¿Cuánto tiempo esperó el turno para IPS? ¿Cuánto tiempo esperaste tu turno para IPS, señora? No, para ella en el día, nomás porque hay pacientes de nefrología, pues, tenía que sí o sí hacerse, pero no llegamos, no vamos a llegar. ¿Francencia en el taxi? Exactamente. Que busquen también una aplicación, a ver si no modernizan su servicio. Nosotros no respetamos. Lo que tiene que darnos nuestro paso, nosotros queremos llegar a nuestro trabajo. ¿Demasiado desubicado? Bueno, lo que se hace, se hacen sentirte también los automovilistas, Santiago Fito, quienes están... Mariscal López, ¿qué está ocurriendo allí? Sí, efectivamente están cerrando Mariscal López en estos momentos, los taxistas cerraron el carril de ingreso a la ciudad de Asunción y lo han hecho, no con los vehículos, sino a pie. Cerraron aquí en la boca calle de Rogelio Benítez. Señores, cerraron el paso, ¿no? Es terrible, no se puede vivir así de esta manera, ¿qué es lo que quieren ganar con esto? Porque no se van a la casa de los concejales, del intendente, ahí le tienen que hacer, no a nosotros que venimos a trabajar. Tenemos una hora de retraso para llegar a nuestro trabajo. Ellos no van a pagar la diferencia si nos descuentan el día, no, no van a hacer eso. ¿Qué opinión se merece a sus reclamos? Tienen todo su derecho, pero nosotros también tenemos derecho a trabajar y a llegar a nuestro trabajo. Que se vayan a la casa del intendente o al concejal o que vayan del otro lado de la municipalidad porque tienen que cerrar la calle. Es lo que manifiesta este ciudadano que está aquí aguardando, justamente. Estás hace un buen rato acá, ¿eh? Sí, hace un buen rato ya que estamos acá y una pena, la verdad. Que estemos esperando, estamos violando nuestro derecho de transitar. ¿Y qué piensas del reclamo de ellos? A mí me parece mal porque todos tenemos derecho de trabajar. Casi como los que son Uber y Mooc, todos tienen derecho a trabajar. Ahora se da ahí con un motociclista, se da un encontronazo con un motociclista. Se dio un encontronazo con los motociclistas. Hombre, tengo que comprar medicamentos para mi mamá. En la paso, en la paso, en la paso. En la situación bastante difícil la que se da en estos momentos de confrontación permanente, básicamente con los automovilistas, motociclistas también. Hay que, perdón, perdón, permiso. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Estamos cansados, chavisita de mierda que no... Estamos cansados. ¿Qué te empujaron? ¿Te tocaron? No, a mí no me empujaron acá. Al que está acá a mi derecha sí le empujaron, le pegaron. No, a mí no me pegaron. Pero te dijeron de todo, básicamente. Sí, acá tengo todo grabado. Bueno, lo que manifiesta al menos el motociclista que quería pasar y se tuvo un encontronazo con los taxistas, básicamente, ahora nuevamente se abre, pero esto va a ser un tiro y afloje permanente, aparentemente.